Pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado Piensas que cariño pido, pero te has equivocado Dirás quizá que estoy loco, o que me falta un sentido Pero por besar tu boca, el corazón he perdido Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte, que me des mi corazón El corazón que una noche, muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañaba, en tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él El corazón que una noche, muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañaba, en tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero En pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él Y sin ver que lo engañaba, en tus manos lo dejé Y sin ver que lo engañaba, en tus manos lo dejé